Historias paranormales e inexplicables. Paranormal. Brenda Martínez comentó, Sí, mi bisabuela, cuando tenía seis años. La vimos mi prima, mi hermano y yo mientras jugábamos en el patio. Ya era de noche y ella siempre nos regañaba por jugar en lo oscuro. Mi hermano vio algo detrás del árbol y empezó a gritar, volteamos a ver a mi prima y yo y reconocimos de inmediato la silueta. Era mi abuela. Salimos corriendo despavoridos. Esto sucedió a unos días de que había fallecido mi bisabuela, durante su novenario de rezos. Ella siempre nos cuidaba y lo hizo por última vez después de morir para despedirse. También me ocurrió con mi abuela, pero a ella la soñé que venía hasta mi casa, a dejarme unas flores blancas y darme un abrazo. Cuando murió no alcancé a despedirme de ella. Vivía en otra ciudad. Y Vanitas Rojas comentó. Tuve, no sé si la buena o mala suerte de sentir el momento cuando mi tío falleció. Yo estaba con mi cuñada comiendo hamburguesas y de repente me entró una desesperación. Y dije, tío, no te vayas. Me puse a llorar y mi cuñada me consoló. Me dijo que no pasaría nada. Llegamos a casa y nos avisaron que mi tío había fallecido. En otra ocasión, toda mi familia y yo estuvimos hablando por videochat con un familiar que se encontraba en otro país. Luego de eso teníamos que ir al hospital a visitar a mi abuelito. Tenía cáncer y ya estaba desahuciado. Yo no quise entrar a verlo. Me daba mucha pena verlo postrado en la cama. Y le dije a mi abuelita que prefería esperarlos en el auto. Ella me respondió que quizás sea la última vez que lo vería. Que entre por lo menos a despedirme. Así que me animé a entrar con mi hermana y mi primo a carreras. Llegué yo primero y le di un besito en la frente y no respiraba. Y su manito estaba tibia. Empecé a gritar como loca. Mis tías corrieron y llamaron a los enfermeros y doctores. Los cuales confirmaron que falleció 10 minutos antes de que llegáramos. Lo último que me pasó fue lo más traumático. Era viernes y yo tenía que ir al colegio. Cursaba último año para salir de bachiller. Ya estaba casi lista con el uniforme. Pero algo dentro de mí me decía que no fuera. Estaba al cuidado de mi abuelita y mis tías se atrasaron en llegar. Así que me quedé a esperarlas. Mi abuelita falleció a las 2 y 40 pm. Agarrando mi mano dio su último suspiro. No sé qué haya sido, pero para mí siento que los espíritus quisieron que esté ahí en ese momento.